Hola, bienvenidos de nuevo al canal, soy Nico Yacera y hoy quiero daros un vídeo que si igual habéis visto este vídeo en mi canal en inglés, Nico's Photography Show, quizá ya nos haga falta, pero creo que es importante explicarlo en nuestro idioma, en español, bueno, mi idioma. Así que os explico. Addox ha anunciado que está trabajando en película color. Vamos a hacer una visión global. Kodak sigue fabricando película color, gracias en gran parte a la industria cinematográfica de Hollywood, que firmaron contratos de nosotros nos comprometemos a comprar X millones de dólares de película anual para hacer películas con Tarantino, etc. Fuji, básicamente está reculeando el película color. Cada día hay menos película de Fuji. Ha habido noticias de que Fuji estaba revendiendo gold en Estados Unidos como Fuji Color 200. Básicamente Fuji, a nivel ilustrativo de este vídeo, está muerta. Luego tenemos Lomography, que vende color. Lomography, la película de Lomography generalmente es película de Kodak reempaquetada como Lomography. Lomography 100, 200, no, 400 y 800 es película Kodak. Y luego están las pelis específicas o especiales, ediciones especiales de Lomography, como Lomo Purple, Lomo Metropolis, etc. Que son fabricaciones específicas y cosas raras que están pasando en Alemania y con un tema que hablo más adelante. Pero no hay nadie más. Ferranía está, que no ha dicho nada en meses, así que nos tememos lo peor. Pero bueno, todavía no hay noticias de lo peor. Así que la situación del color es Kodak. Kodak tiene todo el peso del mercado encima. Lo que pasa es que Kodak no da abasto con lo que llaman ellos la conversión. Cuando fabrican película hacen súper rollos. Pensar en un rollo enorme que meten como en ataúdes y lo transportan y tal. Eso no tiene problema. Los rollos los pueden hacer sin problema. Lo que pasa es que lo que tienen problemas es con lo que es la conversión. Es convertir el rollo, que lo van cortando en lo que llaman ellos pancaques, o sea pancakes, que son tortas. Esas tortas se cortan en 35 milímetros, en 120 de formato medio, no 120 milímetros. Se cortan en 16, en 8 milímetros, etc. Y de ahí se llevan a perforar, a meter en cartuchos de película de 35 milímetros, en cartuchos de 120, etc. Ese es el problema que tiene Kodak. Ahora mismo el tapón que tienen es ese, el cuello de botella que tienen es ese. ¿Qué pasa? Que además con el problema que ha habido con la pandemia, no tienen el material para poder prensar los carretes de 35, que usaban material metálico, creo que es aluminio, pero me puedo estar equivocando, un metal para los carretes de 35 y en vez de prensar con negro, con aluminio negro, están prensando con un aluminio, un metal plateado. ¿Qué pasa? Ese material es más duro, les está dando problemas y está rompiendo más máquinas de lo normal. En una fabricación se rompen máquinas todos los días, Kodak está teniendo más roturas de las habituales. Luego que encima les hace ir más lentos. Además de un incremento de la demanda de película color, os lo creáis o no con los precios que hay ahora, brutal. Hemos entrado en el mercado de la fotografía analógica, ha entrado en el mercado de la gente joven, gente de entre 15 y 20 años que están comprando película como locos. ¿Qué pasa? Que hay 10 veces más gente joven de 15 a 20 años disparando película que de 30 a 35, por ejemplo, o de 40 a 45. Es como una pirámide, ¿no? Yo me lo pinto siempre como una pirámide. Están los viejunos como yo y luego está la gente joven que está disparando a machete. No sé cómo sacan el dinero, pero lo hacen. ¿Qué pasa? Esto ha convertido el mercado de la película color en un desierto durante a veces meses, porque no hay película. No hay Kodor Plus, no hay Kodak Gold, no hay Ultramax, no hay Portra y de repente llegan lotes y boom, se venden en todas partes y ya otra vez no hay nada, ¿vale? Y luego los precios han subido. A todo esto, Adox, fabricante de películas alemán, que hace películas blanco y negro, normalmente de ISOs raros, bajos, ISOs 25, ISO 100, ISO 50, etc. Ha anunciado que están haciendo una misión, lo que llaman Color Mission 200, que es la película, para poder hacer una especie de Kickstarter, un micromecenazgo inverso. Que es, en vez de pido dinero y luego saco algo, saco algo y con el dinero que saco invierto en esta fabricación o investigación de película color. ¿Qué pasa? Que Adox fabricó una emulsión de prueba con un fabricante, un emulsionador, digamos, de película y ese emulsionador se fue a la bancarrota. Y esta película la guardaron en lo que llaman ellos la fresquera, que lo han tenido ahí a frío. Yo me imagino que hasta el punto en el que tenían capacidad de poder investigar el color y hasta el punto de que el mercado de la película color estaba a un precio que les interesaba. Cuando el Kodak Color Plus estaba a 2,90€, pues no compensaba sacar una película peor o parecida a 2,90€, porque no ganarían dinero, sino la han sacado ahora a un precio de unos 12€ el carrete. Y esta película que ha salido es una emulsión que se hizo una vez y no se hace más. Hicieron, pues no sé cuántas bobinas de las Master, o sea, mega rollos. Igual hicieron 3, igual hicieron 10, no lo sé, no me lo han dicho. Y esa película la están metiendo o convirtiendo en carretes de 35mm, de 36 exposiciones. Es un ISO 200, C41, blanco y negro, o sea, perdonad, color negativo, que luego hay que escanear e invertir. Y eso se supone que se está vendiendo para que Adox pueda inventar esta nueva emulsión desde cero. Sin ningún compañero, porque esos cerraron y según ellos fueron a la bancarrota, yo creo que si Nova Scott o ACFA, no tengo confirmación tampoco, pero esa es la idea. ¿Qué pasa? Que primero, se ha agotado súper rápido, que es una señal buenísima. La gente está muy contenta de que Adox está fabricando esto y están investigando en hacer este producto. Segundo, que están trabajando activamente para que ese dinero de este color vaya solamente destinado a la fabricación e investigación de una nueva película color. No sabemos si va a ser ISO 100, 200, 400 o lo que sea. Pero a su vez, esa película también no está ayudando a otros productos de Adox. Como sabéis, Photoimpex básicamente es una tienda de material fotográfico, analógico, que vende y apoya Adox. Y Adox vende papel o vendía papel, la llevan tiempo sin venderlo, química, película, etc. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué pasa? Que ellos han dicho que este color, este Mission 200 color, es 100% para financiar el color que están intentando hacer. Así que sí, os interesa que haya más gente en el mercado que Kodak. Que Kodak está, como os he dicho, con una tesitura y unos problemas importantes. Que esperamos que salgan de ello, pero bueno, yo llevo cruzando los dedos ya, que se me han quedado los dedos retorcidos. Ya no sé si están torcidos o si no están torcidos. Y Fuji, vamos a darlos por abandonado, pues Adox es una de las opciones más interesantes. Pero también ocurre que Orwo, fabricante de película de cine, Orwo N54, ISO 100 y N74, ISO 400, que se han convertido en Lomo Berlín 100 y 400, creo que son los nombres, que es peli de cine de blanco y negro y tal, que lo bueno que tiene es que no tiene Remjet y tal. Básicamente, al mismo tiempo, Orwo ha dicho que están activamente trabajando en la película de cine, una SN2, que no es T41, es color negativo, pero con Remjet. Lo cual quiere decir que para poder cargarle una cámara fotográfica de fotos fija, te hace falta removerle como el Cine Steel, el Remjet y tal, bueno, cosas así. Pero es una buena señal de Orwo haciendo esto. Así que tenemos dos opciones de color. Adox, con el color Mission 200 y su investigación, y Orwo y su promesa de que están haciendo película de cine. Una pregunta, ¿por qué Orwo está haciendo película de cine? Eso os lo voy a explicar en otro vídeo, porque hay una narrativa, pero básicamente es lo de que Hollywood tiene un mercado muy grande y Orwo quiere un trozo de ese mercado y luego igual poder darnos un producto para los que hacemos foto fija. Así que tenemos a los dos jugadores. Y para mí esto es un problema bueno, es una cosa que me alegro que esté ocurriendo, pero a su vez también quiero poneros en situación de lo que va a pasar con el color. Y es, lo que venga no va a ser Portra, lo que va a venir va a ser color. No estoy diciendo que no. Pero Portra es un nivel de película con una investigación y unos recursos brutales que vienen de la época de la película, cuando todo el mundo disparaba película. Tu abuela, tu tío, tu tía, tu madre, todo el mundo disparaba el cura, todos disparaban película color, película blanco y negro, película diapositiva. Esa investigación es lo que Kodak tiene en su casa, en su cajón, en sus patentes. Y eso es lo que vemos en Portra, Portra 160, 400, 800, etcétera, etcétera, Héctar, todo esto. ¿Qué pasa? Orwo y Adox no tienen esa información ni tienen esos estudios. Así que yo me imagino que va a ser un proceso con una curva de mejoras exponencialmente poco a poco mejor. Pero no creo que lleguemos nunca a la latitud, al color, a la fidelidad, sobre todo fidelidad de un rollo a otro, de una tanda del 2021 a uno del 2024, en Portra, porque Portra es brutal. Y eso es lo más complicado, y eso lo dijo Mirko en una entrevista que hice con él hace unos años. Así que básicamente es eso, es explicaros un poco la situación del color, lo que ha pasado, a dónde vamos y que no va a ser Portra. Para que os hagáis una idea. Este vídeo lo hago en español porque me apetece. Aquel que quiera donar y apoyar este canal y que yo haga más cosas de estas, dejo un link abajo, un Patreon, donde no prometo nada más que que seguiré haciendo vídeos aquí. Así que nada, lo dicho. Gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.